Bueno, a ver quién escapa de aquí ahora ¡Caqui! ¿Cómo estáis? Yo dije por qué va tan lento esto ¡Mira para atrás! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No será este, no? ¿No será este? ¿No vas a seguir yo en el ciparagüe? Yo voy a ciparar a los vagones Esto es un cojito que fea una capucha Tío, que no corre y yo... Hace peor No, no A mí no... ¡Dios! ¿Quién se ha metido en medio, colega? El payo Me ha partido toda la espalda Me ha partido toda la espalda Me ha partido toda la espalda Me meto fuerte... Toda la espalda Salgo... ¿Quién se ha metido en medio, Dio? No vais a echar animando Me he echado animando Que cheado tú Vamos a venirse, venirse, venirse que ya se ha ido Miren que se fue el estrato de la carrera Y parece que fuera, miro Adios Miguel Ahora este que ya anda, ahora este que ya anda Adios Miguel que te ha ido ya Ya se ha ido Miguel, ya se ha ido fuera Sigue aquí, sigue ahí A Raffi, venga, lo voy a dejar. Voy a ser bueno y voy a ser que voy a ir la partida. A ver, si no ganáis el piso... A ver, al que al próximo me coja, lo empado del tiro. Estoy no pa' yo. Mira a los otros por ahí delante. Ojalá, qué cabrón. Vente pa' acá, me cure, yo te curo. ¿Dónde está? ¿Dónde está tú, Miguel? Escondido. ¿No te veo? Escondido, no, los muebles, no. ¿Dónde estará el payito, el payo, el payo todo? ¿Qué coge el payo? Sí, cabrón. Vamos que ya empezó a quitar gente del medio, que si no me la caí. Es que no se puede escapar, colega, esto es imposible. Para reparar un generador, 20 años, ellos. ¿Dónde está el payo? Sí, cabrón. Un... Está quedando Ardazo, ardazo, mira para atrás Lío Ok, eso tenemos, ¿no? Vamos a hacer el botequillo Vale, ruido Vale, ruido Ahora sí Vídeo 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 Ay el chai chiquillo aquí está aquí un tiro cuando fue mira quién es que dice lo que decimos un paquillo lo que sea donde vas tenemos que ponerle el cupón chiquillo No hubo máquinas por ningún lado, ¿y yo? ¿Qué vas haciendo? ¿Qué vas, seguí yo? ¿Soy con la charta? ¿Y eso cómo lo hace? No sé, pero no puedo pegar, no, 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 no Yo me he provocado pesadilla, colega No me he, me he, me he ¿Qué vas, seguí yo? ¿Me he creído? Miguel, 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 métete ahí en el armario Miguel, quédate ahí Miguel, quédate ahí Quédate ahí, Miguel, quédate, Miguel, quieto Dios Yo qué huevo, qué huevo ¿Hay hierro? Vámonos Tengo a hacer los créditos Vete, 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 Miguel, vete Hostia No me lo creo Mira, y se va el tío, Illo Miguel, que te tenía al lado, cojones No te vayas Mira, Miguel, Illo, y se va, y se va, Illo Estaba al lado tuya, Illo Es de la tuya, Bá, ¿no? No ¿Dónde está, Miguel? 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 ¿Mira? No me lo creo, ¿cómo ha hecho eso, Migue? Y el Rafi, y el Rafi, ¿qué está chivando, ves? Está con la puta Está para arriba, oye, lo que yo no sale ya ¿Qué hay ahí, Migue? Sigue ahí Ahí, sigue aquí Y ahora me queda el señorito de Rafi Y encima va cojito Qué buena sangre Si es que es imposible encontrarla Si aquí es la de la casa Y me resulta imposible desactivarla Pues sabes, la he hecho rato Mira para atrás anda ¿A ver quién es? ¿Dónde ha hecho ahora? El truco de... Ahora se son hechas, ahora se siguen con hechas Ahora sí Ahora sí ¿Se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan? No... No hay nada para cantar 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 No hay nada para cantar